¡Echale sabor! Conestelación 82 Para el Cabeza de Bolíos De regreso Excel La Chorra es 81 Todas las bandas de alto nivel de Ines de Bautiza Malditos Pejos La Chipima en el puesto de ahí Para el Cachista Ahora se me Chipima en el 92 Todas las bandas de alto nivel de Ines de Bautiza Pa' la dinastía que come Todos los chavanes Peños de la noche La banda reveladora Arturo Vatos Locos de Salitre Y mi Quilpa Bácila Ternando Canar ¡Para! Gana loco su organización vital Niño Sonic Forever La Zana Activos Plus Todo le mando de Quilcelepa Para el Kaiser La ciudad eterna de primavera, inalcanzable chicos patria Arturo 82, vatos locos del servidor de organizaciones picanotos Vélez sabrosos, Toluca, Bácila, José Mina, Ebenji, los hermanos Ebenji Barchetitos de SNH, Toluca, Bácila Para el colmena los ropes de la perro Para el colmena los ropes de la perro Para X, Bautista, Pari, Perote, Pericruz, Irra Rojas, dando la banda reveladora Instructores del sabor Gans 82, y todo su ganado Bácila, échale el sabor Échale el sabor ¡Gracias! ¡Gracias!